Julio Chávez Ventura, director del Fideicomiso de Promoción Turística de Chihuahua a Chihuahua, nos comenta de los valores turísticos con los que cuenta el estado más grande de México y cómo la reciente creación de la Secretaría de Turismo de Chihuahua ha contribuido a mostrar los destinos del estado. Creo que definitivamente lo que necesitamos en Chihuahua es no dejar de hacer el tema de la promoción, ese sería el primer esfuerzo que estamos realizando, estamos visitando ciudades, países que anteriormente no teníamos este alcance y cómo lo estamos haciendo en cuestión de darle la vuelta a estas vicisitudes que como estado y como seguramente otros estados de la república están viviendo, pues es precisamente cuando vamos y mostramos en estos países o en estas ciudades las bondades que tiene Chihuahua, su infraestructura, la calidad del servicio, los productos turísticos, la naturaleza que tenemos en Chihuahua y sobre todo que le transmitamos el mensaje a las agencias de viajes o al turista directamente de estos países o ciudades, le transmitamos el mensaje de que pueden estar tranquilos cuando estén visitando el Estado Grande de México en todas las cuestiones, que van a pasar un tiempo de calidad excelente, que van a atenderlos de manera excelente y que van por supuesto a tener una experiencia agradable al visitar cualquier destino turístico del estado de Chihuahua. Esto es un esfuerzo, como bien comentabas tú en la pregunta, en conjunto con la nueva Secretaría de Turismo, esta nueva Secretaría, éramos el único estado del país que no teníamos Secretaría de Turismo, tiene apenas dos años que se construyó, nuestra gobernadora María Eugenia Campos le apostó a crear la Secretaría y hoy después de dos años vemos los esfuerzos alineados con una cadena turística o una cadena de valor turística del estado alineados a un plan de trabajo que nuestro secretario de Ibrae Gómez tiene adentro de la Secretaría, un organismo como el Fideicomiso alineado a la estrategia de la Secretaría y creo que eso ayuda mucho a que no estemos haciendo esfuerzos aislados cada quien, sino que todos vamos por un mismo camino con cada uno de nuestros esfuerzos, yo en lo particular con un equipo excelente que tenemos en el Fideicomiso, promocionando el Estado Grande. Yo creo que el turista se ha transformado después de la pandemia en dos vertientes, un turista que busca una experiencia, que ya sea que esta experiencia le deje un conocimiento cultural, un conocimiento gastronómico, un conocimiento de aventura, de naturaleza, y el otro es el turista de descanso que definitivamente va a ir a la playa a descansar, a desconectarse absolutamente de todo. Como bien comentas tú, yo también hace un par de años que llegué a la dirección del Fideicomiso, nuestro objetivo en el Fideicomiso de Promoción Turística del Estado era ser el Estado número uno del país sin playa. Y afortunadamente, colegas de ustedes, que les agradezco mucho que siempre nos están recibiendo y siempre están compartiendo la información de Chihuahua, nos han ido catalogando entre las preferencias del turismo en cuanto al área o en cuanto al segmento de estados sin playa o de productos turísticos sin playa. Como bien comentas, somos un Estado lleno de historia, cuna de la revolución, cuna de grandes actores nacionales, de la política nacional. Fuimos sede de los poderes de Palacio Nacional Federal, con la visita de Benito Juárez en 1860, en las campañas del 66, del 67, 1800, de Madero en la Casa de Adobe, allá en la famosísima Casa de Adobe, en la frontera de Ciudad Juárez, entre Estados Unidos y México. Entonces, la historia que tiene Chihuahua que contar, o siempre ha sido un actor principal en las grandes historias de México, de nuestro país. Eso es algo que mucha gente no nos permite o no nos da la oportunidad de podérselo platicar. Justo venía en el transporte platicando con la persona, con el chofer, y le comentaba que una vez que nos permiten platicarles de Chihuahua y que nos visitan, se quedan maravillados. Cuando se quitan, como bien comentaste tú, esa idea de solamente visitar playa y de visitar un estado que les va a generar cultura, que les va a generar una sensación enorme. Cuando visitas las barrancas del cobre y te quedas asombrado con la boca abierta de que Dios haya creado algo así, unas barrancas del cobre cuatro veces más grandes que el Cañón de Colorado, dos veces más profundos que este en Estados Unidos, es algo que necesitamos entender que hay mucha diversidad en nuestro México, no solamente las playas y no solamente Chihuahua. Seguramente otros estados nos lo pueden ofrecer, pero en Chihuahua se van a llevar esta sensación, esta maravilla y sobre todo esta experiencia que les va a generar visitar el estado grande de México. Tiene de ser el estado de la hospitalidad, en el escudo nuestro lo mencionamos. La hospitalidad es algo fundamental para el chihuahuense. Cuando uno lo visita y uno se da, uno mira el mapa y cuando uno entiende que alguien de Ciudad de México visitó Chihuahua y ve el mapa y las distancias y uno se alegra de que haya ido, entonces quieres recibirlo y hasta nos peleamos por ellos. No es que ahora va a comer conmigo y ahora va a cenar conmigo y ahora yo lo quiero llevar al parque, yo lo quiero llevar al tren. Entonces es un tema que el chihuahuense trae muy arraigado, el poder recibir con los brazos abiertos y que en la competencia sea yo el que mejor te trató que mi vecino. Y en esa visión de la gobernadora crea la secretaría y con la secretaría creamos una, el secretario Ibrae Gómez crea una diversidad de certificaciones que va preparando a la cadena de valor en calidad de servicio, en atención, en que ellos mismos se profesionalicen. Debemos aceptar, como en cualquier parte del país, que hay prestadores de servicios que incluso no están a lo mejor bien estructurados, en orden, incluso a lo mejor por desconocimiento no están registrados ante el Registro Nacional de Turismo, el RNT. Toda esta serie de capacitaciones y certificaciones las genera el secretario Ibrae Gómez y tenemos un programa en la secretaría donde la cadena de valor puede inscribirse, puede capacitarse, certificarse y pueden estar seguros que los turistas que van a llegar a un lugar donde está la capacitación constante de esta cadena de valor desde los hoteles, el turoperador, el transportista, el restaurantero, incluso nuestro secretario fue presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Chihuahua, entonces es muy sensible al tema de trabajar junto con los prestadores de servicio como la Cámara que los alberga en tanto en Chihuahua como en Ciudad Juárez y ahora la cadena de valor turística, todos los que acabamos de mencionar. Entonces él es muy sensible a esa parte de entender que si todos trabajamos en conjunto y nos capacitamos constantemente, el producto que vamos a ofrecer y la experiencia que el turista se va a llevar va a ser sorprendente. Bueno, hoy por hoy tenemos 25 rutas aéreas, tanto de Chihuahua capital y 30 de Ciudad Juárez, que son los dos grandes aeropuertos que tenemos, acabamos de inaugurar el aeropuerto de Barrancas del Cofre que ahorita platicamos de él también. Ciertamente, aunque con estas rutas le estamos dando batería todo el año, si hace falta generar más y estas se generan por parte de las aerolíneas en las temporadas altas de verano o de invierno, que es cuando nuestro flujo crece. En verano crece por el tema de las lluvias y que la Barranca del Cobre se viste de verde completamente hermosa y entonces crece el flujo turístico. Y en invierno, pues la Barranca se pinta de blanco con las nevadas que nos llegan en la Sierra Tarahumara y también crece un poco el flujo. Eso lo tienen ya las aerolíneas muy detectados y entonces incrementan las rutas en estas dos temporadas. Las 25 y 30 que menciono tanto de Chihuahua Capital como de Ciudad Juárez están constantes en todo momento. Y las 25 rutas que te menciono son las normales de Ciudad de México a Chihuahua, de Monterrey a Chihuahua, Guadalajara a Chihuahua, Tijuana, Cancún, Mérida y TAR nos conecta con Bajío principalmente. Se acaba de inaugurar a principios de año la gobernadora tuvo a bien ya de Charab a volar este producto que ya tenía cerca de 15 años de preparación y unos cuantos años ya listo pero que los permisos federales no nos permitían ya ponerlo en operación. Afortunadamente a partir de marzo más o menos de este año ya aterrizó el primer vuelo comercial. Evidentemente en este momento todos los esfuerzos de nuestro secretario Ibrai Gómez son en el tema de llevar ya vuelos comerciales al aeropuerto de Barrancas para que llegue en este momento una aerolínea comercial es complicado el flujo o el negocio comercial que la aerolínea espera en retribución pues todavía todavía no se puede dar tan pronto pero estamos trabajando ya con aerolíneas regionales pequeñas que tienen en sus en sus aviones principalmente Cessnas hasta de 15 pasajeros y que ya de hecho ya están trabajando dos operadores ya en vuelos comerciales con rutas comerciales de los Mochis a Barrancas y de Chihuahua a Barrancas son dos aerolíneas de momento que nos están apoyando con el flujo regional y que de a poco evidentemente con la promoción que el fideicomiso le está haciendo a Barrancas y comentándoles a las agencias de viajes que ya existe Barrancas del Cobre el aeropuerto estoy seguro que el flujo de gente que le interese más viajar por avión que por auto o por tren como está el caso del Chepe estoy seguro que irá incrementando porque vaya ya una vez que tú vuelas de México a Chihuahua de Chihuahua a Barrancas ya solamente es media hora en avión entonces mucha gente seguramente querrá llegar lo más rápido posible y el flujo de Barrancas irá incrementando de momento estamos trabajando con dos aerolíneas que son de una es de Guerrero Negro y una es local del estado de Chihuahua y que nos están permitiendo manejar este tipo de aviones y de pasajeros hasta de 15 pasajeros Chihuahua es un epicentro de negocios por naturaleza por el tema fronterizo por el tema de su infraestructura contamos con uno de los 10 centros de convenciones más importantes del país que cuenta con todas sus certificaciones más de 20 mil metros cuadrados en el centro de convenciones donde le permite al organizador pues hacer cualquier tipo de evento la verdad es que el tema de negocios a Chihuahua siempre le ha ido muy bien y ahorita en este momento lo que estamos tratando de incrementar precisamente como tú mencionas es el turismo de placer con todo esto que ya hemos platicado en la entrevista promocionándonos en diferentes países para que nos puedan visitar pero por naturaleza es el de negocios por naturaleza incluso el tema de la industria maquiladora que existe en Ciudad Juárez que existe también en Chihuahua somos referentes en la industria aeroespacial somos referentes en la industria de microchips de microprocesadores referentes en la industria de elementos médicos también que se fabrican en Chihuahua de lentes que también somos el estado número uno a nivel mundial que fabrican los lentes los directores de las de la maquiladora asegura que el lente que veas a la mano se creó en Chihuahua entonces todo eso le permite a Chihuahua siempre tener muy buen flujo de turismo de negocios convenciones congresos que todas estas maquiladoras que te menciono realizan ahí en la ciudad de Chihuahua y además felicitar si me permites a través de tu medio también a nuestros dos bureaus de convenciones las oficinas de congresos y convenciones que tenemos en Chihuahua tanto la de Chihuahua como la de Ciudad Juárez que hacen su trabajo adicional a la industria maquiladora buscar todos los eventos y convenciones acabamos de tener en Chihuahua los juegos de la amistad que es muy parecido a unos juegos panamericanos recibimos cerca de 35 mil personas en 15 días ahí en la ciudad de Chihuahua entonces este turismo de negocios este turismo académico este turismo deportivo también lo recibimos muy bien en Chihuahua ahorita estamos atacando mucho con una estrategia muy puntual el de placer el que si te levantes un día y digas pues quiero ir a Chihuahua quiero ir a Barrancas del Cobre ¿Estás en busca de nuevos platillos y que estos estén elaborados con productos de la más alta calidad? entonces tienes que visitar la catalana y Toledo de JC en donde te ofrecemos una gran variedad de tapas y baguettes elaboradas con los mejores ingredientes también contamos con bebidas nacionales e internacionales y desde luego no te puedes perder nuestros deliciosos postres la catalana y Toledo de JC te esperan en el mercado de San Juan en Ernesto Pujibet número 21 Colonia Centro Ciudad de México Alcaldía Cuauhtémoc locales 253 254 y 255 contamos con servicio de cremería y salchichonería y surtimos a hoteles y restaurantes la catalana y Toledo de JC te esperan de lunes a domingo de 9.30 a 7 de la noche para mayores informes y pedidos llámanos al 555-55-216793 y al 555-55-121795 o envíanos un whatsapp al 553-238-6669 la catalana y Toledo de JC una gran tradición con ¡Gracias!